A poco más de una semana para la final de Supervivientes, Tierra de Nadie se despedía anoche de los espectadores anotando su máximo de temporada en cuota de pantalla y convirtiéndose un martes más en lo más visto de la jornada. Según datos de Cantar publicados por las consultoras de Audiencias 230 y Barlovento Comunicación, el debate presentado por Carlos Sobera congregó a un 26,5% de cuota y 2.706.000 espectadores. Antes, en el Access Prime Time en Telecinco, el programa anotaba un 20,2% de cuota y 2.879.000 espectadores. La única oferta de la competencia que consiguió superar el millón de espectadores fue el estreno de Comando al Sol en la 1, que consiguió reunir a 8,1% de cuota y 1.121.000 espectadores. Mientras, la cinta desde París con Amor se conformó con un 7,6% de cuota, 978.000 espectadores en Telecinco, Resacón en Las Vegas 2 con un 8,1% de serie 881.000 espectadores en Antena 3 y Una Cuestión de Tiempo se quedó solo con el 4,9% de serie 557.000 espectadores en Cuatro. A continuación, la emisión en Arroba 4 firmó el 26,5% y 2.706.000 espectadores. De Antena 3 com y consiguió un 22,1% de fidele.picta.twitter.com slash nox9. How will 4,230, at 230 TV, 10 de julio de 2019. La cinta. Más de 3,1 millones vieron al menos un minuto del espacio. Ademas 3.350.000 personas contact Aaron Connell Programa presentado por Cristiang underscore 7.